bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Enupad vamos a aprender a crear un proyecto en C++ usando Visual Studio 2015 de verdad la gente de Microsoft se está esmerando bastante con este ID porque de verdad está muy bien se puede crear también proyectos en C-Chart o en otro lenguaje de programación pero bueno vamos a aprender cómo crearlo en C++ en este fabuloso ID Visual Studio 2015 que está muy bien vamos a hacer clic en File seguido de esto vamos a ir a New Project aquí pues simplemente tenemos que escoger la opción de Visual C++ que es como ellos lo han llamado en Visual Studio y vamos a escoger la opción de Console Application seguido de esto pues vamos a darle un pequeño nombre a nuestro proyecto prueba Enupad y vamos a crearlo damos clic en OK y como ustedes pueden ver pues vamos a hacer clic seguidamente en Next y aquí muy importante tenemos que deschequear esta opción precompete header y vamos a dejarlo en Console Application clickeamos en Finish excelente de verdad estaba realizando todas las características de este grandioso ID y pues veo que han mejorado muchísimo bueno desde la interfaz desde la interfaz cuando uno empieza a programar y todos pues te atrapa de una vez he visto muy buenos comentarios en la comunidad StartOverflow acerca de este de este ID pues bueno le voy a dar una oportunidad porque vamos a estar creando una serie de tutoriales de C++ solamente píganlos por favor suscríbanse y vamos a intentar agregar más contenido sobre C++ muy bien empezando para o la primera opción que tenemos que hacer es antes de que agregar cualquier código a nuestros archivos CPP como ustedes pueden ver está la interfaz que tenemos el panel de errores el panel del proyecto todas nuestras carpetas y el panel donde podemos agregar nuestros nuestro código aquí si ustedes agregan nuevos archivos CPP pues vamos a estarlo viendo en nuevas pestañas no pero bueno antes que de agregar nuestro nuestro tan conocido y enunciado hola mundo pues vamos a establecer una pequeña opción aquí en proyecto y vamos a irnos a la última opción donde dice propiedades si ustedes le dieron algún otro nombre pues le va a salir el nombre del proyecto propiedades en seguido de esto pues hacemos clic muy bien aquí pues vamos a hacer clic en C bajamos esta pestañita y vamos a hacer clic en all options todas las opciones seguido de esto pues vamos a escoger que vamos a estar compilando como con compile as C++ code hacemos clic en aplicar y luego en aceptar excelente ya estamos listos para agregar nuestro código de hola mundo como ustedes saben vamos a agregar unas librerías con la palabra include la primera que todos pues vamos a agregar una que se llama io string que sirve para poder mostrar código por la consola pero antes que para poder utilizar esta librería tenemos que hacer uso de este namespace hacemos agregamos username namespace std y como ustedes pueden ver ya deberíamos tener esto por aquí io string alright luego de esto pues vamos a agregar también la librería con yo que yo le decía me acuerdo coño cuando estaba en mis clases de programación bueno incluimos coño punto h obviamente y luego pues vamos a agregar nuestro nuestro popularísimo hola mundo esto lo podemos hacer fácilmente con nuestro code y escribimos hola mundo desde eno palo perfecto ya saben muy bien que necesitamos una pausa para poder pausar la consola la consola cuando se ejecute o cuando compile nuestro proyecto en C++ guardamos con control s y para compilar el programa fácilmente lo podemos hacer escuchando o dando las teclas control f5 control f5 hacemos clic en control f5 y le hacemos clic en yes y vamos a tener nuestro primer proyecto compilado satisfactoriamente de C++ si ustedes quieren más contenido sobre algunos tutoriales de C++ tengo pensado crear un nuevo tutorial para explicar todo lo referente a crear desde cero un videojuego en esta consolita así como ustedes la ven aquí un juego de Spacembers si ustedes lo quieren simplemente dale en su youtube ahí escriban en los comentarios suscríbanse al canal y escriban en los comentarios que quieran el tutorial completo va a explicar desde cero hacemos más aquí ustedes pueden ver que tenemos en nuestro hola mundo y pues esto ha sido todo gracias por todo comenten suscribanse y gracias hasta luego